Gracias a las gestiones realizadas por el señor gobernador ante la Coordinación Nacional de Protección Civil que depende de la Secretaría de Gobierno Federal y la Secretaría de Acienda, si son los trámites necesarios para esta temporada de lluvia y las emergencias que se han venido, Guadalupe fue uno de los estados declarados en emergencia en las pasadas heladas, pero bueno, sabemos que en enero se les vieron los frentes fríos prueba que lo estamos sintiendo ahorita, el señor presidente tuvo a bien decir que esta colonia fuera la designada, la beneficiada y es por eso que traemos este apoyo que gracias a las gestiones del señor gobernador ante el gobierno federal es por eso que estamos aquí y ojalá y podamos ayudarles donde se pueda minimizar un poco el frío que se nos va a dar a la vecina sabemos que la temporada todavía tenemos proyectados 52 a 55 frentes fríos estamos en el 26, entonces estamos todavía a la mitad entonces te los comento para que tomen sus precauciones y su providencia para que en sus casas, sus hogares, pues tengan lo necesario para hacer frente a esta temporada invernal muchas gracias